Adentro Tomados de la mano, juntos iremos Andando despacito, caminaremos Sumidos en la noche de la esperanza Tú serás mi estrellita, que al cielo alcanza Tú serás mi estrellita, que al cielo alcanza Con el pañuelo al viento te iré diciendo Donosa de mi vida, te estoy queriendo Y al mirarme en tus ojos ya lo presiento Que me llevas prendido en tu pensamiento Que me llevas prendido en tu pensamiento Segunda Adentro Tomados de la mano, regresaremos Repitiéndonos siempre que nos queremos Y cuando llegue el día de nuestro sueño Me he de sentir dichoso por ser tu dueño Me he de sentir dichoso por ser tu dueño Con el pañuelo al viento Con el pañuelo al viento te iré diciendo Donosa de mi vida, te estoy queriendo Y al mirarme en tus ojos ya lo presiento Que me llevas prendido en tu pensamiento Que me llevas prendido en tu pensamiento Que me llevas prendido en tu pensamiento Gracias.